Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte 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 ¡Gracias! Te recuerdo todavía, con la cara desvelada La ternura en la sonrisa, y el verano a tus espaldas Era casi de mañana, me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte, de brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido, me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso, me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno, y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme, y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte, de brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Paral как製ados Y tú lo querés ensalada En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Pero dale Aflójate el pañuelo Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Que va ceñido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Descálzate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo todo tu cuerpo Voy a llenarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte todo, toda Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Y a cubrirte con mi amor Que solo para amarte Necesito la vida Aflójate el pañuelo que llevas en el pelo Desliza ese vestido que va seguido a ti Descálzate y camina sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto que vas a ser feliz Desprende con malicia tu pelo aprisionado Descálzate de prisa de todo lo demás Deja correr mis manos por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente Y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda lentamente Y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte Yo no sé qué le ha pasado que la encuentro pensativa ante todo indiferente preocupada y distraída Si la miro fijamente no sostiene la mirada como si temiera perecer por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes y en mis brazos está inquieta Una excusa tienes siempre cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones que al querer decir mi nombre insegura titubea ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Quién habrá borrado de su corazón? 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 He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Me vas a echar de menos Cuando veas la lluvia y no esté junto a ti Y buscarás mi mano para apretarla fuerte Y vas a amarte sí Me vas a echar de menos Cuando te sientas sola en brazos de otro amor Y sepas que aún existo Y que vivo mi vida O a lo mejor ya no Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos Cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Y no me tengas cerca Para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echar de menos Cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia De pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando Cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Y te pondrás De la noche más Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que cañarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vemos Y hacer que no nos vemos Y en la calma Y en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como la estrella y los sonidos Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como la estrella y los sonidos Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le robé que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera que anduve por ahí de van en van llorando sin poderme la olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo que anduve por ahí de van en van llorando llorando sin poderme la olvidar gastándome la piel gastándome la piel en recordar su juramento. Lamento Perdón, no la quisiera lastimar tal vez tal vez lo que me cuenta sea verdad tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo no la recuerdo no la recuerdo no la recuerdo ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido pero no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a la mar? Cuando volverá Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Que te pintas de cualquier color Amor, amor Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi vida Nunca cambié Por complacerme Por quererme retener Nunca imagines Que te suceda Que yo te dejé de querer Nunca pienses Que te abandoné No temas a mi ingratitud Tanto en las buenas Como en las malas Te quiero tal como eres tú Ya no intentes Nuevas modas Y el pelo cambies de color Siempre fuiste Mi vida entera Mi entrega entera Por amor Por amor No trates ya De impresionarme Me puedes hacer en un mar Así te acepto Así me gustas Como eres tú Te voy a amar Quiero saber Quiero saber si siempre vas a ser La misma que yo conocí Espero que tú creas Espero que tú creas siempre en mí Tal como yo he creído en ti Dije Dije te amo Y es para siempre Pues nunca te voy a dejar Pues nunca te voy a dejar Que tú creas siempre en ti No te voy a dejar 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 ¡Gracias! Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado 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 Atrás de ti cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú quien aún me puede ayudar o me condena Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien aún me puede ayudar o me condena Eres tú solo tú Estoy solo Un día llegará que ya De tanto ir y venir rodando El cuerpo me dirá que no Que pare que ya está cansado Un día llegará quizás Que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no Al ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Hecha pedazos Seré Un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó Solo los años Un día llegará que ya No sé pa' qué seguir contando Y entonces yo me callaré Y ya me quedaré callado Un día llegará que ya De tanto que cante de tanto Mi voz ya no será mi voz Mi canto no será mi canto Y ya me quedará Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Echa pedazos Seré Seré Un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó Solo los años Seré Un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado Echando a las palomas Paz Un sueño que no será mi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi canción abrió la puerta de mi soledad Desgarrándome las penas que quise ocultar Hoy en el bosque veo el mar El mar es hierba La noche, día y cuando llueva Botas de fuego, botas de fuego Sé que voy a enloquecer Si no te tengo aquí Si no te puedo hablar Si no estás junto a mí Si no te puedo ver Yo voy a enloquecer Amor Los besos y el amor 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 Sé que voy a enloquecer Si no te tengo aquí Si no te puedo hablar Si no estás junto a mí Si no te puedo ver Yo voy a enloquecer Amor Amor Muerte a mí Quisiste terminar Y admito tu razón Y admito tu razón Pensaste que quizás Sería lo mejor Marcharte y olvidar Marcharte y olvidar los besos Mi amor Tu silencio es mi tortura Amor Vuelve a mí Sé que amarte fue locura No puedo No puedo Vivir Me dio la espalda La fortuna una mañana Y me quedé con una cama Y una silla en un desván Con varios libros Y unas llagas en el alma Que con el tiempo Que con el tiempo He tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes Tú ya sabes Que las palomas Que las palomas vuelan siempre A donde hay pan Mas Desde entonces Soy el más feliz El más feliz Del mundo en que nací Porque ya sé Porque ya sé Que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está sólo en aquel Que encuentra la verdad Que la felicidad Un día Si Desde entonces Soy el más feliz El más feliz Del mundo Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé Y me quedé con una cama Y una silla En un desván Con varios libros Y unas llagas en el alma Que con el tiempo He tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme En un desván Apenas uno He podido conservar De los amores ni preguntes Tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre A donde hay pan Mas Desde entonces Soy el más feliz El más feliz Del mundo El mundo En que nací Porque ya sé Que la felicidad No está Ni en el placer Ni en el que tiene más Está sólo en aquel Que encuentra la verdad Un día Si Desde entonces Soy el más feliz El más feliz del mundo Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Estás solo en aquel Que encuentra la verdad un día Si desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo 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 Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor A lo que llamas amor Es la cárcel de tus besos Es culpa mía Es culpa mía Mira si me has hecho No ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Perezo Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Perezo De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso Perezo A lo que llamas amor Perezo Perezo Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Perezo Perezo Y hasta que quieras amor Perezo 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 Perezo